Esta noche muchas cosas están pasando Mientras unos mueren, otros están resucitando Mientras unos duermen, otros están levantando Y yo solo la luna estoy mirando Corro con suerte, luna hoy puedo verte Está gigante en una etapa creciente Mira la vida de este joven adolescente Mira la vida de la demás gente Esta noche está el mismísimo presidente Se toma una copa de agua ardiente Y en la esquina otro apretando los dientes Un enfermo en el hospital espera la muerte Un preso en su celda esperando que lo suelte Y yo solo esperando el día de mi suerte En qué momento, en qué instante Mi vida no sé si es casualidad o accidente Mi mente diciéndome no te tires de ese puente La ausencia de mi madre se siente También la de Johnny Arco y Puentes Dirán que soy un Vicente Porque nunca le bajó el volumen a mi parlante Pero se equivocan, son ignorantes De la noche soy visitante y prisionero en mi casa Por las tardes, aunque el corazón arde Se ve que puedo brindarle amor a alguien Solo que tengo miedo de otra vez solo quedarme Como la noche fría, como la noche fría acostumbrada Tengo la luna, tengo la luna Esta noche está hermosa Le regalo esta rima que parece más prosa Esta noche está bella Esta noche está bella En esta ciudad estoy dejando mi huella Esta noche no diré nada Porque esta noche se convertirá en madrugada Y esta noche corro con gran fortuna De compañera, tengo la luna Esta noche está hermosa Le regalo esta rima que parece más prosa Esta noche está bella En esta ciudad estoy dejando mi huella Esta noche no diré nada Porque esta noche se convertirá en madrugada Arararara 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 Siquiripambam Este es el cori Esta es la noche La luna y las estrellas Que bella mi compañero J.B.I.S.A. El Tiger El Body Desde la Ferra Un, dos, tres 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 Un, dos, tres